Te amo Dios, tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Y hasta el anochecer Yo cantaré de la boca de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tal, también Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la verdad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la boca de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la verdad de Dios En mi vida ha sido bueno 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 Tan, tan fiel Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la verdad de Dios Cantaremos de su fidelidad Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy Todo lo que soy Pero en te voy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome 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 En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu vida en mi vida sigue Ven sigue conmigo Tu vida en mi vida sigue Ven sigue conmigo Todo lo que soy de donde voy A ti me detiré Tu vida en mi vida sigue Ven sigue conmigo Tu vida en mi vida sigue Ven sigue conmigo Ven sigue conmigo Tu vida en mi vida sigue Ven tú lo que soy de donde voy A ti me detiré A ti me detiré Tu vida en mi vida sigue Ven sigue conmigo Tu vida en mi vida sigue Tu vida en mi vida sigue Ven sigue conmigo Tu fidelidad sigue persiguiéndome Él ha sido más que bueno Él ha sido más que bueno con nosotros No dice que no pasaremos por el fuego No dice que no pasaremos por las aguas Pero si pasas por el fuego yo estaré contigo Y si por los ríos no te ahogarás Porque yo, Jehová, soy tu salvador Porque yo, Jehová, soy tu salvador Él no dijo no va a pasar por fuego Sino que yo pasaré contigo en medio del fuego Alguien diga no importa si paso el fuego Su fidelidad sigue persiguiéndome En el río, en el mar Su fidelidad sigue persiguiéndome Y alguien diga mi vida ha sido bueno Sí, tú has sido más que bueno Tú has sido fiel, Señor Tú has sido fiel en mi vida En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida he sido tan, tan fiel En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada reto Yo cantaré de todo mundo de Dios Ven siguiéndome, tú pides mi vida, sigue Ven siguiéndome, todo lo que soy Te entrego hoy, a ti me lo diré Ven siguiéndome, tú pides mi vida, sigue Ven siguiéndome, tú pides mi vida, sigue Ven siguiéndome, tú pides mi vida, sigue ¡Gracias!